Me quiero desacatar Hoy me salgo a celebrar Por aquel que me desea amar Viviendo sin pensar Toda la noche de fiesta Playa trago En alta con el coro Para que me detenga No sé cuándo me voy a marchar Otro lugar Solo quiero disfrutar Toda la noche de fiesta Playa trago En alta con el coro Para que me detenga No sé cuándo me voy a marchar Otro lugar Solo quiero disfrutar Yeah, yeah Vive y quiere color Bronceo Neptuno en un Shiloh Bronteo Frenamos y muendo Pa' un tremendo blonde Cantando to' este guiso 84 al piso Yeah, yeah Esta noche pa' loquear Un flow caro Cualquier diseño Patrón, patrón El botellero Yeah, yeah Mi baby quiere disfrutar La movie tiene que estrenar Esta noche pa' loquear Esta noche pa' loquear Me quiero desacatar Hoy me salgo a celebrar Por aquel que me desea amar Viviendo sin pensar To' la noche de fiesta Playa trago y trago En alta con el coro Para que me detenga No sé cuándo me voy a marchar Otro lugar Solo quiero disfrutar Magic One, baby Deje de pa'l mundo Cabo, cabo